Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unas patatas con míscalos. Cocina manual. Ya veréis qué fácil y qué rico sale con nuestra Thermomix. Bien, para hacer esta receta necesitamos 75 gramos de pimiento verde y otros 75 de pimiento rojo, ¿vale? Necesitamos 120 gramos de cebolla, necesitamos 2 ajos, una hoja de laurel, pimentón, pimienta, 500 gramos de patatas cortadas en trozos, ¿vale? 300 gramos de míscalos también cortados en trozos, pastilla y media de caldo de carne y un litro de agua, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con la elaboración de la receta. Para ello, ponemos en el vaso el pimiento rojo, el verde, la cebolla y los dos ajos. Y lo vamos a picar 4 segundos, a velocidad 5. Vale, ya lo tenemos. Vamos a bajar los restos. Así, bajamos los restos. Y vamos a añadir el aceite. Vamos a pisar el aceite. El aceite son 50 gramos, ¿vale? La receta nos pide algo más, pero nosotros vamos a poner 50. Así, muy bien. Y ahora, no te dejo la tapa. Programamos. Vamos a hacer el sofrito. 7 minutos. Temperatura, varoma. Velocidad, 1. Hacemos el sofrito. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser echar el pimentón. Echamos una cucharadita de pimentón. Y mezclamos. 3 segundos. A velocidad 3. Simplemente mezclar el pimentón, ¿vale? Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la mariposa. Ya sabéis cómo la ponemos siempre. La ponemos en las cuchillas y giramos un poquito. Tiramos hacia arriba. Si no se sale, es que la tenemos bien puesta. Bien. Así. Tiramos, no se sale. Bien, la tenemos bien puesta. Vale. Vamos a poner las patatas. Así. Ponemos la tapa y programamos 2 minutos, 100 grados, velocidad, cuchara. Vamos a sofreír un poquito las patatas. Bien, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, agregamos los míscalos, ¿vale? Agregamos los míscalos troceados. Ponemos la pastilla y media de caldo de carne. Añadimos la hoja de laurel. Un polvorín de pimienta y el agua. Mil de agua. Un polvorín de pimienta y el agua. Un polvorín de pimienta y el agua. Vale. Quitamos la báscula y programamos. 25 minutos. Temperatura, varoma. Giro inverso. Ya sabéis que al ser cocina manual, el giro inverso lo ponemos nosotros, ¿vale? Y velocidad, cuchara. Vamos a cocinar nuestras patatitas. Bien, pues ya está. Ya tenemos nuestras patatas con miscalos hechas. Vamos a echar la máquina hacia atrás. Vamos a quitarlo. Y vamos a servir. Sacamos la mariposa. Y servimos. Bien. Bueno, mirad qué pinta que tiene. Un consejito. El agua. Para que quede la salsa más espesita, no quede tan caldosa, no le pongáis el litro de agua. Ponerle 600-700 gramos, porque si no va a quedar muy caldosa. Nosotros la receta nos pedía el litro de agua. Le hemos puesto 700. Y mirad cómo está. Está bien. De caldo está bien, pero eso, que si os gusta, pero con un litro hubiera quedado demasiado aguada. Entonces ponerle menos agua, ¿vale? De todas formas, cuando en la hoja de descripción del vídeo os lo ponga, os voy a poner 700 gramos de agua, ¿de acuerdo? Bien, pues ya veis qué fácil podemos preparar unas riquísimas patatas con miscalos. Níscalos. Nosotros le hemos puesto níscalos porque ahora son de temporada y nos han regalado níscalos. Boletus, setas, cualquier tipo de seta que queráis, ¿vale? Nos sirve igual. Pues ya veis que es muy fácil de hacer, sale riquísima. Y nada, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y que en comentarios podéis dejar cualquier cosita que se os ocurra. Ideas, recetas, sugerencias, que ya tenemos sugerencias. Las vamos a ir subiendo poco a poco y ya lo veréis. Y cualquier cosa, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!